¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, una vez más, bienvenidos al contenido de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada deciros que gracias por estar ahí, por el apoyo que dais constantemente, muchas gracias a los miembros del canal y muchas gracias por seguirme en el canal secundario que tenéis en la descripción de la actualidad de videojuegos. Lo estáis haciendo muy bien, somos casi mil personas más, esto es increíble, crecemos rápido, tanto en Twitter, como en Instagram, como en el canal secundario y como aquí. Y sobre todo, muchas gracias por apoyarme en los directos que hago aquí en el canal, donde activas la campanita, entras y estamos un rato de charla y nos entretenemos los fines de semana. Bien chicos, ya sabéis que han actualizado, o si no lo sabéis, os lo cuento ya, el Mod Patcher para Dragon Ball Xenoverse 2 de PC. ¿Esto qué quiere decir? Que podéis volver a instalar mods realmente tremendos, realmente increíbles y os voy a explicar cómo conseguir estos enlaces a través de este video. Muchos me preguntáis cómo se instalan los mods y la verdad es que tenéis dos tutoriales en el canal, lo único que cambian son los enlaces que los voy a actualizar y este video es para avisaros, tenéis los videos en el canal, si tú te vas a mi canal de YouTube, en el navegador por ejemplo, y en el buscador pones cómo poner mods o cómo instalar mods, van a salir un par de videos, te los miras, la explicación es realmente buena, o yo considero que se entiende, y podéis instalar mods en Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que Dragon Ball Xenoverse 2 con mods es interminable, no los vais a acabar, es realmente espectacular, ¿no? Como yo digo siempre. Bien, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para instalar mods en Dragon Ball Xenoverse 2? Lo primero que tienes que hacer compañero es comprarte el Dragon Ball Xenoverse 2, si no lo has hecho ya para PC, para Steam, puedes ir al enlace de la descripción de Instant Gaming, te registras, vuelves al video, o a cualquier video, las descripciones están cambiadas, entras en Conseguir descuentos en Instant Gaming, en el enlace, te compras el Xenoverse 2, me darás un poquito de ese dinero en parte de apoyo, no te voy a mentir, y te lo instalas en PC, ¿vale? Te lo compras, te dan la clave, lo pones en Steam, pim pam, lo descargas, y ya está descargado. Una vez descargado el juego, ¿qué tienes que hacer? Pues poner el Patcher y el Xenoverse 2 Installer. Para ello es este video, porque los enlaces han caducado y os traigo los nuevos enlaces. Si quieres saber más en profundidad, tienes los videos sobre cómo instalar mods, que va, voy a ponerlo en el primer comentario fijado, voy a hacer algo productivo por España y por la gente, ¿no? Bien, vamos a entrar en el navegador. El enlace lo veis ahí, en animegamemods.freeforums.net, ¿vale? Una vez entréis en Anime Game Mods, voy a ponerme el navegador aquí para hacer un seguimiento, tenéis juegos que tienen mods, como puede ser el Dragon Ball Xenoverse, como puede ser el Dragon Ball FighterZ, el Naruto Ultimate Ninja Storm 4, el Saiyan Seiya y el Dragon Ball Xenoverse 2. En este caso a nosotros nos interesa el Dragon Ball Xenoverse 2, lógicamente, ¿no? Bueno, entonces, una vez dentro de esto, y habiéndoos registrado en la página, aquí arriba a la izquierda, ¿vale? No estáis viendo el ratón, pero arriba a la izquierda os podéis registrar. Vosotros os vais a ir, ¿veis que se está cambiando el menú? Vosotros os vais a ir a la categoría Tools, ¿vale? Vais a ir ahí dentro y vais a tener, pues, un post donde pone Tools by Eternity. Eternity es el creador de los, del insta... Gracias a él tenemos mods en Dragon Ball Xenoverse 2, para que nos hagamos una idea, ¿no? Tenemos aquí un tocho muy grande. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues simplemente tenéis que darle a XV2 Mods Installer, os va a llevar, bueno, os tendría que llevar al enlace de Mega, ¿vale? Os tendría que llevar al enlace de Mega. Vale, perfecto, el segundo os lleva al enlace de Mega. Donde tenéis el patcher, XV2 Patcher, ¿vale? Esta parte de aquí, donde pone XV2 V Patcher, ya la tendréis, ¿vale? El patcher es, pues, lo que hace que instaléis los mods. Aquí tenéis el enlace. Y este enlace primero debería de funcionar, animegamemods.net, ¿vale? No funciona porque el enlace está caído. Lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es poner aquí, punto, ¿vale? Punto, freeforums.net, ¿vale? Perfecto, freeforums.net. Empezará a cargar, ¿vale? Este es el enlace correcto, os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Ahora lo volveremos a hacer. Y aquí lo único que tenéis que hacer es darle a la versión, donde pone download version 3.7, y descargarla, ¿vale? De forma que vosotros vais a tener que instalar, que descargar, el Xenoverse 2 Inks y el XV2 Patcher. Esto ya, en el tutorial que tengo sobre cómo instalar mods, lo sabréis. Lo pone en el tutorial, donde tenéis que descomprimirlo. En teoría tenéis que instalar el juego en Steam. Cuando tengáis el juego instalado en Steam, os vais a Dragon Ball Xenoverse 2 en Steam. Botón derecho, propiedades, abrir la carpeta del juego. Se os abre la carpeta del juego y esto va en la raíz, en la carpeta de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero tenéis los tutoriales para verlo, porque lo mejor es verlo. Estos enlaces los voy a volver a poner, ¿vale? Los voy a poner yo en el vídeo que esté haciendo ahora, por si os liáis aquí. Pero es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo. Lo único que han cambiado los enlaces, ¿vale? Han cambiado el dominio, ¿vale? Antes era anime-gamemods.net y ahora es anime-gamemods.freeforums.net. Si no os funciona el link, lo que tenéis que poner es muy sencillo, ¿eh? Si no os funciona el link, como me ha pasado, que le dais al... Tenéis que bajar el mods installer, como estáis viendo, y el patcher. El patcher funciona perfectamente, ¿vale? Como estáis viendo. Que no funciona el installer, le dais a here, no funciona y sale esto. Es porque donde tenéis que ir es a anime-gamemods. O escribís aquí freeforums.net. Ya está. Añadís el freeforums. Se ve que la extensión ha cambiado y ya os lleva a la otra página donde tenéis que instalar el mod installer, que es este de aquí que estoy seleccionando. Es muy sencillo, es muy fácil. Sé que al principio es un poco lioso, pero yo de todos modos os voy a poner en la descripción... Os voy a poner en la descripción los actualizados para la última versión de Dragon Ball Xenoverse, que es la versión 1.7, creo recordar. Y una vez ahí, pues bueno, vosotros ya podréis jugar un poquito, instalar mods y demás. Ahí lo explico todo. Este vídeo es para enseñaros los enlaces, básicamente. Y si os ha gustado, pues darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal si no lo estáis. Y como siempre digo, gracias por estar en el canal secundario, gracias por estar en Twitch, gracias por estar en Twitter, gracias por estar en Instagram y sobre todo, lo más importante y que quiero que sigáis haciendo, gracias por estar en los directos que hacemos en el canal principal. De Dragon Ball Z Kakarot, de Dragon Ball Xenoverse, de cualquier juego que pueda jugar en un futuro, como puede ser Need for Speed, Underground 2, un mítico. Gracias, gracias y gracias por estar ahí. Y nosotros nos vemos ahora, pues en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!